Dile ese pa' que no lo sé, yo le voy a dejar ser. No puede, mucho lili, muy poco lerele, y se te consumen las velas, a la vez es viruela, y vieja que no prende, que arda en candela, aprende a mover tu manivela, que lo malo se sabe, sí, pero un agua y no se pega, a qué esperas, quema, que te quema, y mientras arde tu culo yo compongo temas, que la hibia tiene tela, te tiene en vela, tiene carrera, bombos, platillos y trompeta, aunque te zumbes como los callarros de la feria, a mí no hay mando en gas de ponerme una pega, porque pase lo que pase, tengo en cada y mi caterva, y estoy rodeada de perros y perras, hoy por hoy, por maestra, a mi nombre le dan escuela, y estoy en el paro, con tu currículum de mierda. Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato, como me gano el saldo, como me salgo, como lleno mi salgo, de bua caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato, como me gano el saldo, como me salgo, como lleno mi salgo, de bua caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Pares unones, gano siempre aunque te irrite, centro y marco goles, y no hay arbitruchos que me piten, pilla de leite, que la banda grite, si tu bolsillo te lo permite, disfruta de la élite, si te pica te arrasca, que el rap venda sin pique. Si usted no entiende calle, medite, pite que ya cualquiera saca ticket, pero no cualquiera aprecia, ni sabe como se exprime, y si quieres premio, pilla del hierro, envío su leño, más duro que un leño, de la que cuando ajoga el micro derrocha genio, y da pasos firmes, aunque vaya donde la lleve el viento, porque sabe que quiere, y a quien debe respeto, porque sabe que tiene, pa' todo lo que quiera tiempo, juego con eso, ni con el pan, ni el dinero, tu mientras bota al son, que te marca mi tempo. Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato, como me gano y salto, como me salto, como lleno mi salto, te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro. Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato, como me gano y salto, como me salto, como lleno mi salto, te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro. Oye, siempre hay claras conversaciones, así triunfo yo en todas mis excursiones, me dejo caer, me dejo querer, y escucho oles, de batallones, de fieras que piden emociones, acciones lo que doy a base de empujones, a cambio de bolsones, montones de hierro, sesiones, bajones de tensiones, subidas de escalones, limpias operaciones, impongo las condiciones, dejando a los listos rochitones, marcando el paso con pisotones, tirando pa' la familia porque la sangre me da tirones, a mi la gente transparente que no quiero puñalones, ni buconas, ni bucones, ni sin sabores, ni dudas que me den sudores, solo huelgas en buenos salones, llevarme los galones, y que me recen oraciones, que voy de todo por todo, no me falta ni un detalle, mantengo el estatus aquí, desde la calle, controlando roles, escalando posiciones, que el tiempo es oro, y Rolex con amores, cambia la situación, pero no las atracciones, no cambia la sensación, solo las pulsaciones, sacándole jugo a todas mis extracciones, siempre buenos resultados, siempre buenas actuaciones. Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato, como me gano el saldo, como me salgo, como lleno mi salto, te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro. Mira lo que hago, como lo hago, como te saco, como te cato, como me gano el saldo, como me salgo, como lleno mi salto, te pongo a caldo, sin calco, sin tacto, a hierro. Y la mala te platea, no corra, vuela, no le vuelta a la esfera, que la mienda se la guarda en la pechera. Arquite.